Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlos, se postraron delante de Él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo en el Señor en esta nueva jornada. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, la última entrevista entre Jesús y sus discípulos. Esta tuvo lugar en Galilea, donde Jesús había comenzado su exitoso ministerio, y donde el Evangelio chocó con los primeros reveses. Galilea representa la vida cotidiana de Jesús con sus discípulos. Ahí recibió los aplausos después del sermón en la montaña, y ahí los fariseos y saduceos lo denunciaron por su descuido de la ley. La Galilea de la vida cristiana es el recorrido cotidiano, la región del corazón de los pocos avances y retrasos pequeños, las caídas y levantadas cotidianas. Finalmente es donde Jesús resucitado se reúne con los suyos. Aún al contar el éxito del reencuentro de Jesús, se oye un tono de tristeza en el Evangelio por alguien ausente. El evangelista San Mateo escribe con un tono quizás de nostalgia, no sé si alguno se dio cuenta, y él recalca los once discípulos. ¿No fueron doce? Alguien nos falta y nos aflige su ausencia. Nos duele cuando la comunidad, la familia o la fiesta no se completa. Por falta de alguien, una decepción, un divorcio, una muerte, un accidente, una traición. Nos entristece cuando el grupo o la comunidad no llegan a su plenitud. En este día, el mejor ejemplo de plenitud lo da el mismo nombre, Santísima Trinidad. La plenitud de las tres personas y un solo Dios es en lo que creemos, es nuestra fe, es nuestro Padre, es el Hijo y es el Santo Espíritu Santo que lo hemos celebrado hace una semana atrás. Es el día de la plenitud, del gozo. En este día, pues el sacerdote seguramente en la Santa Misa iniciará con estas bellas palabras la Santa Liturgia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la invocación que hacemos para que la Santísima Trinidad venga y se quede junto a nosotros. La Santísima Trinidad es una comunión perfecta, completa, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es amor y de ese amor que brota de la comunión perfecta que hay entre ellos, es que nos atrevemos a decir que el Padre ama tanto a la humanidad que se manifiesta en su Hijo Jesús y se nos da a los seres humanos por el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. Muchas veces al hablar de alguna enseñanza sobre Dios, siempre salen a la luz las grandes enseñanzas de nuestros catequistas. Una vez el pequeño Oscar se acercó a su mamá para decirle, en el catecismo me dijeron que Dios es uno y tres al mismo tiempo, pero no pudo entenderlo, ¿podrías ayudarme? Su mamá se quedó pensativa mientras buscaba cómo responder a su hijo. Llegó entonces un señor llamado Don Teo, el padre de familia. Oscar y su mamá lo saludaron y le dijeron lo que estaban tratando de entender. Él se unió al grupo y juntos trataron de comprender de manera sencilla el dogma de la Santísima Trinidad, pero no era nada fácil. La luz del sol fue disminuyendo. Don Teo encendió una lámpara para iluminar la sala. De pronto uno de los focos se fundió y él fue de inmediato a buscar uno nuevo. Mientras tanto, seguía pensando en cómo explicar el dogma de la Trinidad. Justo cuando regresaba a la sala, le vino una idea. Ya, ya lo tengo. Ya sé cómo ayudar al niño para que comprenda la Trinidad. Luego se acercó a Oscar y le preguntó, ¿qué tengo en mi mano? El pequeño le contestó, un foco. El padre movió la cabeza en señal de afirmación. Luego le pidió al pequeño que no perdiera de vista el foco. Lo colocó en el lugar del que se había fundido y después como si fuera el presentador de un teatro gritó, Tenemos un foco. La mamá y el niño se miraron mutuamente porque no comprendían lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Don Teo caminó hacia la interruptor de luz y encendió el foco. Luego pidió aplausos. Oscar pensó que su papá se había vuelto loco y le dijo, Estábamos hablando de la Trinidad y tú te pones a hablar de focos. ¿Qué relación hay entre foco y la Trinidad? Don Teo cargó en sus brazos al niño y le pidió que pusiera su pequeña mano cerca del foco encendido para que sintiera su calor. Después le dijo, No soy muy bueno para explicar el catecismo, pero creo que el foco me podrá ayudar. Tenemos un solo Dios en tres personas distintas. Es algo así como este foco, que es uno, pero al mismo tiempo es fuente de luz y de calor. Oscar le pidió que fuera más claro. Pues es así la Santísima Trinidad. Muchas veces nos cuesta entenderlo. Pero este pequeño cuentito va mucho más allá. Es luz y es calor. Es uno solo. Es una sola iluminación. Hasta el día de hoy no hay una explicación concreta sobre este gran misterio, sobre este gran dogma de fe. Tantos santos, incluso el mismo San Agustín, se partía la cabeza pensando en cómo explicarlo esto a sus fieles. Lo que podemos resumir sobre lo que es la Santísima Trinidad, sencillamente es amor. Para nuestra reflexión personal del día de hoy, cuando invoco al Señor cada día, o sea, cuando hago la señal de la cruz, podría hacerme esta evaluación. ¿La hago realmente con devoción o lo hago apurado, apurada, para salir del momento? En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, bendecir y adorar, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, Estamos aquí Señor, Dios trino de amor Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo No estamos solos Él hoy nos dice Yo estoy con ustedes todos los días Hasta la consumación de los siglos Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte De ti depende que otros hogares se llenen de la palabra de Dios Jesucristo Joven 3.0 ¡Ánimo!